Quique ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás grabando? Sí ¿Eh Memo? A ver Dame la narración ¿Aquí qué es? Este es un fabuloso castillo ¿Qué se llama? No sabes cuál es ¿Y el río ese qué? Ese no es Paqui Es una partecita Grandation Allá sabe el edificio que dicen que es la bala El edificio Chupón ¿Qué? ¿Le vamos a caminar hacia el otro lado? ¿Ya? ¿Qué? ¿Le vamos a caminar hacia el otro lado? ¿Ya? ¿Le vamos a caminar hacia el otro lado? ¿Eh? El london bridge Jenny ¿Sabes? El london bridge es caer 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 En el oído C La. El london bridge En oído ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!